Muy buenas a todos, volvemos otra vez en un capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Algún día diré TO porque me saldrá así de solo. Y estamos en esta escena, que está el Link haciendo esquí. Como se ponen ahí los pies. Mira los tobillos. Los tobillos están muertos ya. No voy a que tobillos tienen ahí, macho. Madre mía. Me ha salido la bola ahí del hueso, no voy a... Bueno, ya está, vamos a dejar de sufrimiento al pobre Link. Y vamos a hablar con el tío este. Oh, el héroe, el héroe. Tontería suya. Para que nos diga... Creo que... No sé si hace falta hablar con este. Pero este nos dice las pruebas. Donde están las pruebas y... ¿Nos da algo? Dinero o algo así. No me acuerdo lo que era. Creo que dinero. Pues... Vale. Guay. Prueba Skolok. Sí, ya lo hemos hecho. Prueba para allá. Segunda prueba para allá. Y tercera prueba para allá. Bien. Si las... Comprarán todo, comentarán... Tonterías. Vale. ¿Dónde están las pruebas, Kolon? No me acuerdo. Eh, este es el que quiere el Rupito viejo, ¿no? Sí. Quiero una foto. Venga. Ah, no. Este es el que quiere que le traiga un centro de oro. Ah. Nunca se lo llevé, porque me daba pereza. Es que... Tampoco... ¿Tú lo llevaste? Yo no he entregado nunca arma. Pues ya está. No, tampoco. No, tampoco. También había una... Me tenía una espada de soldado, creo que era. Para una espada de palerrear. Tampoco nunca se lo entregué. Me daba pereza. Yo tengo una aquí, en el inventario. Pero... Era un tío, que no me acuerdo. Ah, no. No un bicho de esto, ¿no? Vale. No, no, esto no era un tío de una postra de pereza. Entonces le van a dar por culo fuertemente. Me dio pereza. Es que la mitad de la tontería de esta no sirve. No, la mitad no, más de la mitad. Bastantes. Ya, pero es un decito. No sirven. El 85% aproximadamente no sirven para nada. No, te dan plan rupia, un mineral que se puede farmear. ¿Dónde está la mierda puerta? Que se puede farmear. Quema, quema. Eso es lo que tú y yo sabemos. No creo. Sí, eso sí es. Yo te odio un colo. ¿No me agarré? Joder. ¿Segue un flechazo? No. A lo mejor con la hoja. No, no. Te acabo así en fuuu. No, no vale. Entonces esto es para engañar. ¿Y dónde? No sé si hay mucho. ¿Y dónde fruta? Las hojas. Ah, qué asco. No puedo lanzar la hoja. Porque en vez de lanzar la hoja, tira viento. Oh, lanza una taja ahí ya. Para que la gente lo vea. Pues eso, ¿qué puede hacerlo? Eso solo se puede hacer si tiene los corazones a tope. Si no tiene los corazones a tope, no lo han tutazado. Niñito a dos celdas con vista aérea. Pégate más a la izquierda que ya ha dado una huerta. Sí, sí. Aquí estoy buscando el caminito. Y cuanto más corazones tiene, más aleja el rayo. Aunque aquí está lo mismo, creo. ¿Y esa ramana se ha metido en la pared? Sí. ¿Qué pruebas que hay quieres? Señores, señores. ¡Prueba de fuego! Ah, está de... Enseñar mapita. ¿Prueba de fuego? A menos que está por ahí. A menos sin... Sí, pues es que luego sacarla para la guía que sacamos de los templos. Ahí. ¿Qué leves me ha dicho a la tempa? Quiero que quiere una hoja de colo o una antorcha. Creo que una hoja, ¿no? Conjunto de armas de colo. ¿Venga? Tiene la espada. No te caben las hojas. Puedo creer. Sí, la buena. Venga. Ahora. Ya está. Ahora me lo he equipado. Hay que pensar que tenía que andar un poquito más para que me diga las cosas, como no me lo he andado antes. Digo, bueno. ¡Vamos! La prueba de... En verdad esto es para dar por culo. Porque dice la prueba de fuego, porque te lanzan fuego, no es por otra cosa. Y te ponen armas de madera para que se gasten. En verdad. Está mal hecho. Fuera. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y este arco... Lanza tres flechas. ¿Dentro el gabbro no está mal? No, está bastante bien. Lanza tres flechas pero te gastas uno. Alimentario. Guapo. Sí, eso es lo que mola. ¡Ah! Bien. ¿Dónde está el otro? ¿Lo muerto ya? Pero sí, porque el pan no está a escondidillo. Creo. Fueron una hierba. Si no sale... Si no sale... Raro ella es. Ah, vamos para arriba. A ver, míralos, tío puta. Yo no me la juego. Me puede entregar. Pero ahí está el templo. Eso ha molado mucho. Y no estaba planeado. Calla, en el punto. Es que si he dicho que eso ha molado mucho, no tiene sentido que diga que estaba planeado. La prueba de fuego. Bien. ¡Hombra! Se llama el santuario. Desplazamiento lateral. Oh, ya tenemos nuestro primer símbolo. No. Eso era de antes. Mentira. Ahora es el segundo. Símbolo de... ¿Valía? Sí, de valía. ¡Hombra! Ya ve que porquería nos da mal. O porquería. Como tú has dicho. Eh, no está mal. 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 El de hacer tontería. Y... El sigilo. Y el sigilo. Uh, el sigilo. ¿El tontería cuál es? ¿El del lado de los imanes? Sí. Vale. Coge cosas de hierro y... Sí, sí, el del imanes. Es que como no sé cómo decirlo... Como he hecho tontería y estoy pensando a ver qué tontería es porque el juego está lleno de tontería. Tú tengo que hacer memoria y ver qué tontería es. La tontería de coger el cofre y llevar de un lado a otro. Dime imanes. Es que es... Es lo primero que se me ha ocurrido. Imanes, imanes. A la hora de describir el templo. Imán. Y... Pues lo más fácil realmente es... Te saltas por aquí. ¿Te pierde llevar el bosque colo? Sí. ¿Y ahora me dice que no? No, yo sí, yo creo que sí. Creo que te lleva siempre al principio de la prueba. Que súper coñazo venía a los templos por lo mismo. ¿Lo ves? Vale. Pruebas para todos. Bueno, pues no está mal el escudo este, ¿eh? Que sí, que se quema. Se quema pero inmune a la tormenta eléctrica. ¿Eh? Entonces me queda pedido a ver que no está mal del top. A la tormenta eléctrica. Porque si eres pro, te quita el escudo de la porcuna. Ahí, desnudo. Con el pechito descubierto. Tampoco para lo que protege el escudo en este juego. Ah. Por aquí no hay, es verdad. No sé. Mira el mapa, no. Tienes que tirar para el centro. No, ahí. Ahora es más bien. No, es que digo, no me suena. No, no, no. Iba bien pagado. A ver si. Sí, sí. Que parece que no. El mapa aquí funciona. Qué cómodo. Que no como los busques perdidos de locarina. Que ahí no funciona. No, no. Aquí sí funciona. No, locarina no sirve. Pero locarina es un busques perdido de verdad. Que ahí te dispieres de verdad. Aquí más o menos te puede hacer más o menos un apañillo. Aquí están mapeados. Esto está trampa. Vale, hemos encontrado uno. Faltan dos. Dos para bingo. Sigue pegada a la izquierda. Salida del bosque. Por aquí supone que no es. Lo pone salida. Claro, esa es la salida. Ese boquete. Así que sigue pegada a la izquierda. Esa no es la salida, ¿no? Sí, sí, da el mapa. Y esa es la salida. Sí. Porque ponía el cartel de salida. Es que había otro camino. Por eso digo. Sí, pero si no es. Digo, en el cartel había dos caminos. No, pone salida y prueba. Prueba donde no había tu guía bajado. Esta es la... Una prueba. Ay, que se cansa. ¿Cuál es el otro la prueba? No lo sé. Creo que esta es la salida. Bueno, de todas maneras, si hay alguien... No hay saliva. Esta es la salida. Entonces el otro es la prueba. Ojo de macho. No, no. ¿Ahora lo ves? Ah, no, es la prueba. Este es la prueba. ¿Ves cómo lo has dicho bien? Vamos a equiparnos a la prueba. A enseñar el mapa. Espérate. Pero no esquivamos. Para coger el sigilo. Sí, para enseñar el mapa. Aquí está el castillo. Aquí está el bosque. Aquí está. Niño. No, este no. Este es la mamá. O el papá. O lo que sea. También tú es niño. No soy un héroe de verdad. Ah, no. Este no. Este es el otro. Este es de hierro. Sí. Me cago. Esto equipate con el equipo de lo carina. Que aquí no hemos venido a ver un traje que no hace falta. Ahí, ahí. Vale. Comedor de hierro. Yo pensaba que era el otro, el de sigilo. Entonces me pongo ahí en plan de sigilo. A ver si, si, si. Bueno, no haga falta este cambio de ropa. Pero mientras que no siento nada. Aquí se pone uno. Tira. Por dentro de largo este. Sí, sí. Pero es que se ha desactivado el imán en sí solo. No he hecho nada. A ver. Mira para la izquierda. Ah, derecha, derecha. ¿Lo has visto? Sí. A izquierda. Vale, ya está, ya está. Está al lado del montículo. Está puesto a maldad. Para que no se vea. Allí, a la onda. Sí. Y ahora... Ahora... Allí, abajo. A izquierda. Vale, sé que me persiguen de esqueletos, pero... Nada, nada. Aquí no te persigue a nadie. Ahí. Árboles comedores de hierro. Tienen hambre. Querían lentejas. Y ahora no tendrían lentejas. Los pobres tienen que comer. Pero ahora... Para... Igual tienen que ver con matazos. No, gira. No, no. No te vas a bajar. Ya, porque como nunca lanzaba yo, digo yo, así las veo. Es que... Está... Tengo que apuntar y esas cosas. Como el arco. Ya, pero el arco por lo menos aleja. Escudo. Hace falta. Creo que te hace falta un cofre. Sí, pues el escudo no es igual. Pues oigo... ¿El cofre está a la izquierda? No, creo que sale aquí. Sí, te he dado el escudo. Pero con animán, pues con el escudo. No, no he intentado. Vamos. Vamos, culo. Toma, señor árbol. Coma. Turru, 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 turru. Es algo parecido, ¿no? Turru, turru, turru. Más o menos. Bueno, vamos a poder coger el barco. O... Y a lo pro. ¿Qué es el interior del cofre? Coge allí. Ah, y a lo pro. Eso es, eso es. Creo que lo he puesto muy lejos. Ay, ay. A ver cuál es el lo pro. Hostia. Mierda. Demasiado pro. Un hielo más. Y ha llegado. Sí. ¿Qué me ha hecho el barco? El barquito. El barco como la para distancia es larga. Hombre, tío. Pero para esto no es lo más. Vamos. Ya me he canto. Venga. Ahí. Ahora cogeré... El interior. Lo pongo. Sí. Sí. Ah, está mal. Toma, come. Come. Ya está, ¿no? Ya está. Prueba superada con éxito. Por la administración Duner. Y nos falta la de sigilo. La que sí tengo que ponerme al traje de sigilo de verdad. Ahí, ahí. ¿Dónde está? No lo veo. Por favor, por favor. Ahí. Eso no anda. Todo está roto. Está averiado. Ah, no, que agua. Vale, nada. Pensaba que era... Que era el lodo, ¿no? Sí. El pantano. El pantano. Y me ha frustrado por un momento. Nijak. Nijak. Como ninja. Nijak. Pero con kakak. No, Nijak. Se pronunciaría Nijak. Nijak. Sería. La joda siempre es... EJ. EJ. Pero en un momento está españolizado en Nijak. Eh. Ten en cuenta que los nombres no se han dicho todo al español y al inglés. También es bueno. Por eso lo pronuncié muy fuera en español. Además, se dice Hyrule. La familia real de Hyrule. ¿Qué vas a hacer? ¿Los tres grandes de estos centrales? ¿Grandes núcleos? Seguramente. La familia real de Hyrule. Esa frase me perseguía toda la vida. Y con la voz de... De la vieja. De la vieja. Y que está... Está a punto de morirse. La odio. La odio. O sea, es... Impa. Spoiler, spoiler. Ya la han visto. Da igual. Siempre la gente se queja por spoiler. Star Wars. El enmascarado es el padre del prota. Spoiler, spoiler. Para que no lo haya visto. Lu. Yo. Soy. Tu padre. Spoiler. Ya no van a censurar esto por spoiler. Tú verás. No censura no, pero esto de poner los pulgares para abajo. La ley anti-spoiler es... Tres años. Fuuu, que va. Hay gente que se queja más, eh. Ah, ya lo probé. No tanto como lo de Star Wars por 30 años, pero sí... Bastantillo más de tres años. Pero la ley anti-spoiler es... Tres años. En tres años, pre-scribe. Ya puedes ir todo el spoiler porque si no lo has visto no te interesa la película. A menos que no conozcas la película, entonces ya ahí es plan... Pero una película en plan medianamente famosa y no la has visto... Es porque no te interesa. Entonces es tontería. ¿Lo spoiler? Vamos a ver. Ahí, para atrás, para atrás. Tenemos que ir por arriba. ¿Por aquí? Sí. ¿Qué? Vale, al final me voy a... Me he perdido en el bosque. Otra vez. ¿Dónde está el caminito? Aquí está el caminito. Ya está gracioso porque te desvía un poquitín. Un poquito nomás. No mucho, un poquito. Ya está. Y te des pierde en el bosque. Para que tengas algo de bosque, esperadillo. ¡Rana, rana! ¿Y tendríamos que ir? A la esquina esa. ¿O por aquí? Justo la... El templo está justo en la esquina esa. Ahora ya la entrada... Estará por ahí. Estará una mierda. Tiene que dar toda la vuelta. Esa, esa, supongo. Sí, esa. ¿Por qué será la que yo encontré primero? Porque ahora vamos a ir a ver. O sea, no ha salido. No lo sé. Yo me lío aquí. Tiene que estar a la izquierda. El colo. Sí, aquí está. A la izquierda, este. A esta vez, sí. Me vamos... ¡Ah! Aquí. Y enfoña... Sí, 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 tranquilo. El mapa. El mapa. El mapeta. Estamos aquí en el castillito. A la necluda. A la cala. En el bosque colo. Tenemos que ir ahí. Niño, niño. Claro que sí. A ver, retoño. ¿Qué vamos a ir ahora? Venga. Esto es en plan de... Estar aquí. Mire, el niño habla. Yo no sé dónde está. Ahí delante. Las sombras se mueven. Vale, ya está. Pero es que no se ve, tío. Yo no sé si lo veo ahora mismo. Sí, sí, yo también. Cuando salgas los diálogos, sí, ¿no? Cuando salgas los diálogos, lo ves bien. Pero... Ahora mismo no sé dónde está. Lo acabo de perder porque acabo de reflejo. Lo he perdido un terito. No sé dónde está. No tengo ni idea. Me mierda las luces estas raras. Lo he perdido un ter... Ah, vale. Jugué. Es que como hay niebla... Sigo sin verlo. Yo no lo veo. Yo sé que... Por aquí porque hay un diálogo. ¿Sabes? Pero dónde... Pues estará por aquí. Pero... Ah, hostia. Está por ahí. Creo que lo veo. ¿Y o no? Solo el cerco que está moviendo. Pues la flor hace un poquillón para donde está. Y ya lo he perdido. Simplemente no tengo ni idea dónde está. Ah, está ahí. ¿Dónde? Ahí. No lo veo. Ahí, ahí. Enfrente. Lo he... Ah, vale. Hostia. A ver si cuesta verlo. Esto sin la ropa de jiquilos cuesta, ¿vale? Porque... Te ve. Ahora se le caen las mierdas estas encima. Ahora se le cae. No, eso es miel. No, no se le ve. Vamos. Mira, ahora sí se le ve. ¡No me ponga la niebla! Me lo pierdo bien. ¿Eh? ¿Verdad? Es que estos chiquitillos... Son muy chiquitillos. Son color bosque. Y no se ven. Se... Se pierden. Y encima aquí, que hay nieblecilla... No se ve nada. ¿Qué flor es tan bonita? En verdad te ponen los diálogos para que los veas. Porque si no, no tiene sentido. Ahí te mando entre el tronquillo. Sí. Y con la ropa de jiquilo, ¿por qué te puedes acercar más? Pero con la ropa normal... Te ve. Creo que de aquí te vería. Bueno, en jiquilo igual no. Pero corriendo... O corriendo, andando, mejor dicho. Yo creo que te ve. ¡Oh! ¡Hijo puta! Pero si no me ha visto. Creo que es para más por arriba del tronco. ¡Ah! Bueno, pues... Vamos a hacer en plan... Ah, ya puedo abrirlo. Vale, pues ya está. Ahí está. Es que lo peor es que no se ve. Ya está. Bueno. Vale, sí, lo veo. Puto bichito. ¡Eh! Que no hacía nada. Gírate. ¿Y por qué los árboles tienen cara aquí? No entiendo. Vamos. Mira, esta misión de jiquilo no me gusta en el juego. Sinceramente. Vale. Están aquí. Yo no lo veo. Yo sigo el camino y ya está. Mira, el templo está cerca. ¿Dónde está? No lo veo. Les puedo empezar a por encima. Por delante mí. Y no nos veremos ninguno luego. Vale, está ahí. Vamos. No sé dónde está. Creo que está en el izquierdo, ¿verdad? Vale, ahí no. No, a la izquierda. ¿Ya está ahí? Vale, sí, ya está ahí. Ahí entra. Vale, está ahí al fondo. Me cago en la neblina. Que creo que está por allí. Es eso, ¿verdad? Sí. No era nada. Creo que lo tiene que hacer ahora, ¿no? No lo veo. No sé dónde está. Oh, no la sangre. Me cago en la leche. Uh. Pues buena hora. Lo he bocado. Es una de sangre. Pues como me haga el cambiazo es extraño. Y me jodan si el sigilo verá. A ver qué ha pasado. Vamos a ver dónde está el bicho. Uy. Venga, corre. Corre, que no te quiero ver. Es que se queda para ahí. ¿Lo ve? Se para. Y ya empieza a andar. Te ha puesto maldad. Y ahora creo que se asusta o lo que sea. Y viene para acá. ¿Lo ve? No sé dónde está, pero creo que viene para acá. Se va, se va. No, viene, 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 viene. Está viniendo. Oh, no era nada. Era mi imaginación. Algo siguiente dice. Y se va. Yo estoy yendo. Solo hay una sombra. Vete. Y ahora viene y le ataca un lobo o algo así. Ya está, por allí. Creo que ya falta poco, realmente. Todo marcha bien. Los fastasmas no existen. ¿Ahí está? No sé dónde está. No sé dónde está. No lo veo. Y tengo miedo de que me vea. ¿Por qué no quiero repetir todo esto? Eso no es, ¿no? Lo veo. Da igual. Lo que hayas tirado el lobo. Ahí está el templo, ya lo veo Aunque no veo el bicho ¡Ay, Dios mío! Un poco más no se puede meter la bolsa Te lo secuestro y no se entera ¿Por qué ha faltado? Esto sin ropa de sigilo ya te lo he visto, ¿eh? Pero 100%, ya te lo aseguro ¿Hay el bichito por ahí? Eh, yo lo veo No sé si puedo correr ya Porque se supone... Creo que sí Me ha asustado por un momento, ¿sabes? Digo, me ha visto ¡Ay! ¡Shotai! ¡Maldito santuario de Shokai! Este es el... Este y después una prueba para adelante De los geludos También me jodí bastante Porque temprano en sigilo Los geludos no me han jodido ninguno ¡Shokai! 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 Ahí como si te llamas un Shokai Y núcleo, ¿no? Obviamente ¿Para qué quitarnos las costumbres? Parece ya no era el núcleo Pero es un núcleo Ya lo mismo Simbo de valía Oh, ya podemos aumentar Un corazón, una resistencia Como hemos cogido 13 corazones del tirón Ahora toca Resistencia a tope ¡Malditas pruebas, colo! Bueno, y ahora la recompensa de... De... Del abuelo este Y creo que nos enseña la técnica secreta De cómo se mueve la Zeta O algo así Pero como no tenemos Zeta en la cabeza Pues nos da un... Una tontería En plan ¡Mirad! Si, Specialombia ¡Os.. Bosque perdido ¡Sisterioso! Ese mayor Espérate Que ya nos podemos vestir Como una persona normal Porque es un ninja Y los ninjas no son normales Cuesta que está oculto Son sigilosos Creo que hay un parapente Paraca Parapente Se llama parabela, yo digo parapente Yo digo paraca Porque parabela no tiene sentido Tampoco es un parapente Un parapente es mucho más grande Tiene más cuerpo enteros Pero mini Es un paraca Es un paracaidilla Es un paño de lo mal hecho Venga mi recompensa Claro Si no me has dicho que querías algo Trufone Esto es para los cerdos ¿Me está llevando a los cerdos? Pues ya está Así hemos completado la misión secundaria De las pruebas Colo Y como creo que ya se nos ha hecho un pollo tarde Si Se nos ha hecho tarde Esperamos unos 30 minutitos O algo así Pues creo que aquí dejamos el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y en el próximo vídeo Intentaremos coger el escudo Que este Está guay Pero no es tan guay como el escudo Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en otro capítulo más De Reign of Zelda Brea of the Wild Así que Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós